Yo quisiera saber lo que piensas de mi cuando no me ves Porque siempre que llegas traes la lección aprendida Tus palabras son de un contador mercantilista Calculadora, mercantilista, interesada te compadezco Porque no debes, porque no sabes, porque no puedes disfrutar del amor Hay que ser como yo, poemio y poeta Tener sentimientos y además corazones Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Si se va, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Calculadora, mercantilista, interesada te compadezco Porque no debes, porque no sabes, porque no puedes disfrutar del amor Hay que ser como yo, poemio y poeta Tener sentimientos y además corazones Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Hay calculadora, mercantilista, interesada te compadezco mamá Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Es que tengo el corazón tan destrozado Porque me faltan las caricias de una calculadora Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis